¡Los muchachos! ¡Los libres! Ok, ¿cómo está la gente? ¡Para! ¡Los huyos, pues! Ok, las dos primeras piezas son parte de nuestro disco que va a salir pronto, pero no es parte de ese. Se titulaban El Milagro y La Última Laberito de Sueño. Ok, vamos a seguir con un poquito de temas rapiditos. ¡Los huyos! ¡Los huyos! Me da la gente que va a salir pronto. ¡Los huyos! ¡Los huyos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.